Música Continuamos con más Bienestar y ahora tenemos la parte del juego el segmento que muchos están esperando para aprender y divertirse a la vez así que vamos a ver en el juego del día de hoy tenemos nuestros dos participantes ya, ¿cómo se llaman? ¿de dónde son y cuándo se da? Soy Cristian y soy de La Paz, Bolivia Buenísimo, ¿cuántos años tenés? 22 22, perfecto Soy Vanina, de Buenos Aires, Argentina y tengo 22 años Perfecto, bueno chicos, ¿están preparados para jugar? Sí, sí Bien, con todas las pilas, con fuerza para tirar la ruleta ¿Bien? Sí Bueno, dale ¿Quién quiere arrancar entonces? Damas primero Damas primero, me gusta porque siempre es Damas primero Hay uno que otro por ahí No, no, no Damas primero Vamos Vanina entonces, perfecto Vamos con fuerza, vamos con fuerza, con fuerza, con ánimo, ahí va Muy bien Entonces Ahí, perfecto Muy bien Vamos a ver la pregunta entonces para Vanina Mira, guarda que fue arrancar con duplica, a ver si duplica o no Sí, duplica Muy bien Exactamente, va a duplicar La primera pregunta arrancaron con todo, para duplicar el puntaje Muy bien, entonces la primera pregunta del día de hoy para Vanina es la siguiente Mirá, hablando un poco de las partes del cuerpo, del programa del día de hoy ¿Qué parte del cerebro se encarga de las emociones? A, el tallo encefálico, B, cerebelo, C, el sistema límbico Es una pregunta, B, cerebelo, C, el sistema límbico, C, el sistema límbico, bueno, perdimos la posibilidad de duplicar, pero bueno, bien igual, doctor, a ver El cerebelo tiene más bien funciones de equilibrio Equilibrio, ¿no? Sí, claro Mientras que el tallo encefálico es el ejecutor de la transmisión para que se produzcan las órdenes del cerebro Y el sistema límbico es el asiento justamente de las emociones Buenísimo, entonces, mejor imposible, bueno, cero puntos por ahí, pero bueno, la oportunidad de aplicar, pero no importa, tenemos mucho para seguir jugando Bueno, entonces, Cristian, te invito a que tires también la ruleta Vamos, muy bien, vamos aquí adelante, nos ponemos Bárbaro pasa el mal hábito No pasa, se pasa el mal hábito, pero viene con el buen hábito, muy bien Entonces, buen hábito, la pregunta para Cristian con dos posibilidades, una respuesta, dos posibilidades Entonces, la primera jugada para él La pregunta es, ¿cómo se llama la hermana de Moisés? Una pregunta... Una buena idea espiritual, ¿eh? Una idea espiritual Tamar o Miriam Mirá vos, los nombres ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? B B, bien, seguro, la B Con todo, entonces, Miriam se llamaba la hermana de Moisés Vamos a ver la primera respuesta, la primera pregunta Muy bien Correcto Me ocupaba, me ocupaba, pero bien, muy bien Se llamaba Miriam Bueno, Miriam es, en las versiones, cierto, en portugués Y en inglés María, justamente en las versiones en español Así que, felicitaciones, María, la hermana de Moisés Muy bueno, muy bueno, muy bueno La historia de Moisés, una historia muy, pero muy interesante, ¿eh? Muy bien, la pregunta general Del área general puede aparecer cualquier pregunta Entonces, vamos a ver la pregunta para Vanina Seguimos, seguimos con las partes del cuerpo La respuesta a veces, el sistema endocrino ¿Qué función cumple el sistema endocrino? Vanina Segregan hormonas, se encarga de nuestro metabolismo O cumple la función de crear nuestras defensas A A A Ah, pensé que estaba A No La respuesta A La respuesta es la respuesta A Perfecto Segregan hormonas, entonces Vamos a ver si la respuesta para Vanina Es segregan hormonas A ver qué es el sistema endocrino Muy bien Muy bien, Vanina Entonces, sistema endocrino Muy importante Sí, sí, es importante Y verdaderamente la respuesta es correcta Aunque también hay que agregar De que como no todo es exclusivo en el organismo El sistema endocrino aparte Tiene también funciones que hacen al neurocomportamiento Porque las hormonas tienen muchas funciones Nada actúa independientemente en el organismo Todo está relacionado Pero la respuesta es correcta Muy bien, entonces Muy bien, pero Vanina Entonces van 10 a 10 Ahora van 10 Pero va a tirar por su tercera posibilidad Tercera tirada Tirada para Cristian Vamos a ver Entonces La segunda tirada La segunda es Segunda perdida Muy bien, entonces Tengo un poco perdido Ahí va Pasa en duplica Pasa en general Va con el buen hábito O no va con el buen hábito Mental Mental, elemental La idea mental, entonces Vamos Cristian A ver Segunda pregunta para Cristian entonces Del área mental es Llamamos ansiedad A Estado mental Que se caracteriza por una Gran inquietud Patología relacionada con la hiperactividad En una persona O C Trastornos mayormente vinculados Por una situación de extremo estrés Ansiedad Ya vimos ansiedad en otro programa Así que por ahí se lo vieron Quizás le ayudan Si hicieron la tarea Van a saber Entre A y C Entre A y C Hacés un combo ahí A ver ¿Cuál será la A? Listo Chau Dicimos buena Perfecto Entonces ansiedad Para Cristian Es el estado mental Que se caracteriza Por una gran inquietud Vamos a ver la respuesta Muy bien Muy bien A A A A Pero va bien Ansiedad Podemos llamar eso Hablamos bastante de ansiedad Y hablamos bastante Y también decíamos Que la ansiedad Tiene mala fama Mala prensa Y en realidad Como que es mala Estar ansioso Exacto Y en realidad Depende de como uno lo vincula Como uno lo canalice Y de que manera Uno aproveche Y utiliza recursos Que son adaptados Para que esa ansiedad Entonces nos ayude A lograr cosas Muy bueno Entonces el programa Necesitamos una dosis Entonces Una dosis Un poquito Para darle Para buscar un poco Energía digamos Muy bueno Bueno bien Entonces van 20 a 10 20 a 10 20 a 10 Entonces ahora va Cristian Por su tercera posibilidad No Vanina Vanina Perfecto Perdón A ver si vanina A ver Duplica y te busca Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Para duplicar Vanina Vamos Esta es la oportunidad Para duplicar Para Vanina Y ponerse a la delantera Vamos a ver Entonces la pregunta Para Vanina De que fue curado Bartimeo Vamos a hablar De Bartimeo Muchos a veces saben Ceguera Lepra O de una dulce A ver De A Ah bien La sabemos No Bien Bueno Ahí Entonces Bartimeo fue curado De ceguera Vamos a ver Si Bartimeo fue curado Muy bien Duplicó Duplicó Entonces como vamos Para el puntaje A ver Vamos entonces 30 a 20 30 a 20 Así que muy bien Bartimeo La historia de Bartimeo Si en los evangelios La historia de Bartimeo Es una historia linda Porque aparece ahí el ciego Bartimeo Donde él está al borde Del camino Y este Continuamente Los amigos Están allí Medio como que no molesten A Jesús Los del amigo Digamos de Jesús Los discípulos Que no lo moleste Bartimeo insiste Y entonces En esa insistencia De encontrarse con Jesús Alcanza Cierto No solamente La sanidad física Sino también La salud espiritual Que siempre En los milagros De Jesús Estuvo Bien íntimo La relación Mostrándonos Cierto Es nuestro creador Así que la salud física Y la salud espiritual Tomado de la mano Buenísimo Muy bien Roberto Bien entonces Duplicó Pudo duplicar 30 a 20 Van en adelante Entonces Muy bien Vamos entonces Ahora Muy bueno La posibilidad De poder empatar A ver si empatamos Duplicar Duplicar Guarda Que puede pasarlo Ahora No solamente empatar Muy bien Cristian Vamos a ver entonces La pregunta para Cristian Para ver si supera Si supera O se queda ahí Vamos a ver La pregunta entonces Mirá Seguimos con las funciones De cuerpo Me gusta Muy relacionado El juego del día de hoy ¿Cuál es la función principal Del intestino grueso? Tenemos Disuelve toda partícula Que pueda afectar La B ayuda a la absorción Del agua De agua O ayuda a la absorción De nutrientes ¿Cuál será la función del intestino grueso? ¿Cuál será la función del intestino grueso? Pasamos ahí Bugleamos en la cabeza C ¿C? Sí Ayuda a la absorción de nutrientes Entonces Bien Bueno Cristian Vamos a ver Por 20 puntos A ver si Duplica el puntaje Y pasa adelante A ver Ayuda a la absorción del agua Casi Casi 30-20 ganando ella Claro Pero vamos a hacer la última tirada ¿Hacemos la última tirada entonces? Hacemos la última tirada entonces Muy bien Marina Entonces Vamos a hacer la última tirada Ya 30-20 Vamos a ver que pasa Guarda Guarda ahí Vemos El área espiritual Acámos que ya Venimos bien El área espiritual Entonces la pregunta para Marina Del área espiritual Vamos a ver Cuál es La pregunta Del área espiritual Estamos hablando En el día de hoy La pregunta es ¿Quién fue el profeta Que mató A 450 profetas De Baal? Mirá Interesante Ananías Elías Ananías Ananías En dudas Vamos a ver Si fue Ananías Entonces ¿Fue Ananías O no fue Ananías? La respuesta entonces Para Marina es Elías Elías La historia de Elías Lamentablemente La historia de Elías Tiene 450 Sí La verdad El pueblo de Israel Estaba digamos así En una situación Media confusa En que algunos Formaban parte Una linda relación Con Dios Y otros no Y entonces Las influencias De los pueblos Paganos Que estaban Digamos De los pueblos Que no eran Que no adoraban a Dios Empezó a influenciar Tanto 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 Que Elías Hace una Reforma En este sentido Y ahí es donde Él confronta No solamente Al pueblo Sino al liderazgo Que tenía en ese momento Y se produce Esta situación Que bueno Él con fuerza No solamente Humana Sino la fuerza Que Dios le estaba dando De llevar a un pueblo A una reconciliación Con él Bueno Terminamos Pero tenemos Una ganadora Encima Tenemos ganador Así que las chicas Deben estar contentas Un aplauso Por favor Tenemos dos premios Tenemos dos premios Me gusta Le regalemos Alimentos Puyere por un lado Tenemos para ahí Y también De Casa Editora También Sudamericana Sición Casa Editora Sudamericana Tenemos los premios Un aplauso Para los dos también Muchísimas Pero muchísimas gracias Por haber participado A los dos también Muchísimas gracias Bueno Continuamos con Más Bienestar Seguimos con Más Bienestar Y estamos hablando De las funciones del cuerpo Pero que importancia Tiene El alimento Es una máquina Y tenemos que darle combustible Y que mejor que alimento Y que mejor que Marien Que sabe de esto Marien Vamos con vos Hola chicos ¿Cómo están todos por ahí? Estamos otra vez En el bloque De consejos nutricionales El tema del día de hoy Que estamos hablando Es cómo cuidar nuestro cuerpo Cómo funciona nuestro cuerpo Si nosotros pensamos En los seres vivos Tenemos que tener en cuenta Que todos los seres vivos Necesitan alimentarse Para poder vivir Y el ser humano Por supuesto Que no es la excepción A partir de lo que nosotros Nos alimentamos De lo que nosotros Comemos En realidad Es que nos vamos a alimentar No es lo mismo Comer Que alimentarse Alimentarse Tiene que ver Con todo un proceso Fisiológico Por medio del cual El alimento Que yo incorporo Que yo ingiero Que yo pongo En mi boca Puede llegar a formar Parte De mi cuerpo Bien Y para eso Empezamos con la digestión Para hacer una digestión Necesitamos en primer lugar Prestar atención A la masticación En la boca Cuando nosotros Ingerimos un alimento En la boca Es importante Triturar Cuanto más masticamos Más trituramos Más se empapa Ese alimento de saliva Tanto mejor Va a ser la capacidad Que ese alimento Va a tener De aportarnos nutrientes El segundo paso Es en el estómago Llega el alimento Al estómago Y empieza el proceso De digestión ¿No es cierto? Se mezcla con enzimas Con jugos gástricos Con fluidos Y ahí empieza A procesarse Justamente Los nutrientes Para que Luego En tercer lugar En nuestro intestino Empiecen esos nutrientes A ser absorbidos Vuelvo a repetir Dependiendo de cuánto Mastiquemos Dependiendo de cómo Combinemos los alimentos Para que tenga Una correcta digestión Y dependiendo De cómo esté Nuestro intestino Ese alimento Va a poder ser absorbido Y es de la manera Que el alimento Va a poder Aportarnos nutrientes Porque nosotros Nos nutrimos O nos alimentamos De nutrientes Y dentro del grupo De nutrientes Tenemos seis nutrientes Que necesitamos incorporar En primer lugar Tenemos tres nutrientes O tres grupos Familias de nutrientes Que no nos aportan energía Pero sí vitalidad ¿Cuáles son estos grupos? El agua Las vitaminas Y los minerales Y tenemos otros tres grupos De alimentos Que nos van a aportar Energía Bien Calorías Las medimos nosotros A la energía Como son los hidratos De carbono Las proteínas Y las grasas Pero por lo general Cuando voy al supermercado No le digo O al verdulero No le digo Por favor Dame tres kilos De proteína O dame Medio kilo De vitamina C Lo que nosotros Hacemos Es incorporar alimentos Y acá traje Para mostrarles Una variedad De alimentos Que nos van a garantizar Que vamos a incorporar A recibir En nuestro cuerpo Toda la variedad De nutrientes Que necesitamos Tenemos las frutas Son sumamente importantes También las verduras Hortalizas ¿No es cierto? Los vegetales Muy importantes Legumbres En este caso Traje lentejas También las semillas Semillas de girasol De sésamo Chía Todas son importantes Los frutos secos Como en este caso Almendras Nueces Castañas Y también faltaría El grupo de cereales Integrales Como es el trigo El arroz El maíz Que es tan frecuente ¿No es cierto? En nuestra alimentación Cuando nuestra alimentación Es variada Nos aseguramos Los nutrientes Que necesitamos Cuando nos nutrimos Con lo que necesitamos Nos vamos a garantizar También La salud Y el bienestar Que también estamos buscando Estos han sido Los consejos Para el día de hoy Nos vemos en la próxima Muchas gracias Marien Por estos consejos Que nos daba Sobre la nutrición Sobre importante Por ejemplo Masticar bien Los alimentos Para que Nuestro proceso digestivo Sea bien Podamos Recibir todos Los nutrientes necesarios Así que gracias Por estos consejos Y ahora vamos a una pausa Y ya entramos Al último bloque Que de bienestar Que de bienestar